Muy buenas tardes, noches, noches, un poquito más tarde, bienvenidos al canal, un viernes final de semana, bien, por lo menos podremos disfrutar un poquito el fin de semana, esperemos. Bitcoin, vamos a dar un consejo, ¿vale? De vez en cuando creo que está bien y yo sabéis que no doy consejos, pero he encontrado la fórmula de darlos. Bueno, aparte de cierta titulación que hay que tener para hacer estas cosas que la mayoría no tiene, pero bueno, no voy a entrar en eso, pero sí voy a entrar en dar consejos que puedo dar. Bueno, así que vamos con las peticiones, vamos a ver el mercado y vamos a ver el consejo. ¡Comenzamos! Suscríbete y dale a la campanita. Es como dice mi niña, suscríbete y dale a la campanita. Dice más cosas, pero de eso ya hablaremos. Bueno, Bitcoin, cuatro horas. Hemos vuelto a perder esta línea de tendencia en la que estábamos tonteando. Y bueno, pues de momento lo que parece que quiere, por lo menos lo que no quiere, no se ve que quiere, es subir. Vamos a ver si el fin de semana es uno de esos fines de semana en los que le da por subir para luego bajar o lo que le da por bajar para luego subir. Es algo que no sabemos. De momento, para mí el objetivo sigue siendo volver a probar en la zona de soporte. Vamos a ver qué zonas podríamos probar y hasta qué punto podríamos llegar. Creo que eso es importante, ¿vale? Por lo menos medir cuál debe ser nuestro seguro por la parte de abajo, por si las moscas. Ha habido gente que está diciendo que si el movimiento, que si nos vamos a la mierda, que sí. Que no tiene nada que ver ni el movimiento que está haciendo, ni las métricas que hay de todo tipo, incluidas las on-chain, para decir semejante gilipollez. ¿Vale? Así que, bueno, tampoco yo no le daría más importancia a esas chorradas. Igual que esos hombros, cabezas, hombros que ven por aquí, que no hay ninguno. Bueno, en fin. Tonterías varias. ¿Que podríamos caer? Pues sí, pero vamos, ya sabemos dónde tenemos los puntos de caída. Y vamos a ver otro que es importante y que en su momento fue una resistencia importante, pues, bueno, cual ahora es un soporte, ¿vale? Que muchas veces la memoria histórica se nos olvida y se nos queda un poquito corta. Así que, bueno, en principio, Bitcoin. Aburrido. Parado. Ha caído un poquito. Bien. Algo larguito desde la zona baja, pero nada interesante, ¿sabes? No, no... Está espésito, está espésito. Y creo que, bueno, podemos estar unos días así. No pasa nada, ¿no? De vez en cuando está bien y tener un descanso. Que además es una de las mejores cosas que podemos hacer. Descansar. Vamos a ver en diario, ¿vale? Me interesa ver en diario para que veáis. ¿Vale? Tenemos aquí una zona que es una zona de soporte muy interesante. Pero la zona RSI de soporte, ¿vale? Tener en cuenta que estaría en este mínimo. Sin perderlo jamás, ¿vale? Jamás, ni siquiera con la mecha. Si ni siquiera con la mecha. Evidentemente, el cuerpo al cierre es lo importante, ¿vale? Lo más importante. Pero, ni siquiera con la mecha, ¿vale? Porque, a ver, que en una caída hay mechón, sí. Pero yo no lo veo, ¿vale? Importante. Estos cuerpos, con este otro, que fue una resistencia súper importante en su momento. Es otro punto interesante, los 40.500. Tenerlos muy en cuenta, porque sí que es verdad que cualquier caída con cierre en esta zona podría llevar a una mecha aquí. Coincidiendo con la línea de 100, que cada día se está acercando más a ella. Sería una zona de confluencia muy, muy importante. Cada día tenemos más cerca que, que se resiste a producirse este Golden Pocket. Cualquier subida que hubiese en el precio a la zona de los 49, que creo que podría ser una muy buena zona, no tardando demasiado, pasando primero por los 47.831, este máximo de aquí. Haría y produciría posiblemente, nada, en dos días, dos, tres días, ese Golden Cross. No se ha producido, ¿por qué? Porque el precio ha caído, ¿a dónde ha caído? Si no se hubiese producido, para mí, ese gran hermano ha visto esto y ha dicho, espérate, espérate. ¿Por qué? Porque, bueno, también tenemos este, ¿vale? Que está muy plano, está muy lateral y que nos podría hacer la cobra en un momento dado. Vamos a ver, porque aquí viene otro cruce que no es nada bonito. El de 100.200 no es bonito, ¿vale? No es un cruce bonito. Y es muy probable que el precio quiera venir a ponerse ahí. En esta confluencia de cruces. Y retrasarlo todo un poco. Entonces, vamos a tener en cuenta estas cosas que parecen tonterías, pero no lo son. Yo os lo voy diciendo. Siempre tener en cuenta que lo que yo quiero, mi deseo, es la subida. Yo no soy catastrofista, ni soy... Muchas veces me he puesto en algún comentario, Es que los títulos que ponéis, es que los títulos que sois unos cabrones. Pero todos, ¿eh? El primero y el último. Bueno, yo sé que los más fieles no. Pero es que, joder, pongo. Y voy a verlo literal, ¿vale? Pero además cabrones en contra vuestra. Porque digo, hago un vídeo cojonudo. Voy a actualizar aquí para verlo. ¿Vale? Un vídeo cojonudo del cual os dejo aquí, arriba, ¿vale? El link. Sobre el equilibrio de la cartera. Y tiene 714 visitas. Pongo un título. De estos, de que se va a cagar la perra y va a bajar el bitcoin. 3000 visitas. Tío, o sea, cabrones. Es que vaya tela. Pero bueno, me interesa más la gente fiel que los que van, vienen y demás, ¿vale? Creo que por eso la comunidad es tan sólida. Y hoy decía, en los comentarios, gente me ponía cosas, la verdad, que muy bonitas. A mí me encantan, me gustan mucho. Y yo lo contesto, digo, es que soy así de claro. Por eso, como soy tan claro, no tengo tantos seguidores. Yo no le bailo el agua a nadie. No le ando con estas historias, ¿sabes? Entonces, bueno, pues, no me importa. Yo tengo menos seguidores, pero lo digo siempre. Somos pocos, pero cojonudos. Y ya está. Así que, y de eso es de lo que se trata, ¿eh? No hace falta, no hace falta más. Entre nosotros lo llevamos muy bien. Tenemos una comunidad maravillosa. Y es lo que mola. Pero no me enrollo, que si no, seguimos con, vale, lo que decimos, ¿vale? Ojo a este cruce, porque tenemos CM de dependencia. Me diréis, ya, ya, pero es que aquí, en el mercado general, el más histórico, no tenemos esos cruces. Estamos al revés. Ya, pero insisto, si tenemos CM de dependencia para una cosa, la tenemos también para otra. Entonces, cuidadito con esto, porque yo veo que mucha gente no se fija en esto. Y si nos estamos fijando en el gap, que vamos a abrir y cerrar gap. Ostras, pues yo creo que nos tendremos que fijar en esto. Y está más próximo el cruce de 100 con 200 que el cruce de 50 con 200. Cosa que hace unos días no era así. Le está ganando. Y esto hace que los bots entren en cortos. ¿Se equivocarán? ¿No se equivocarán? No sé. Pero son los que tienen dinero, de verdad. No nosotros. Nosotros somos unos pringados, que lo único que hacemos es ir con el mercado, intentar adivinar todo ese comportamiento que genera el mercado. Y qué van a hacer los gordos, que son los que manejan. Nosotros no manejamos una mierda. Pero, bueno, yo aviso. Que el que avisa no es traidor. Es avisador. Y pueden pasar algunas cositas. A mí me encantaría, ¿vale? Me encantaría una corrección un poquito más grande de la que hemos hecho. Viendo que la que hemos hecho es muy sana. Y estamos perdiendo la media de 200. Y esto no es bueno. No es nada bueno. ¿Vale? Ya lo dije en su momento. La de 200. Pasarla es la gloria. Perderla es la muerte. A ver, perderla con claridad. Igual que aquí la pasamos y la estuvimos aquí tonteando. ¿Vale? No quería decir mucho. Pero, y el resto para arriba. Lo que tenemos que hacer ahora es estar un poquito más fuertes. Y, pues, un poquito más arriba. Es lo que hace falta, ¿vale? Si no vemos eso, ahí hay un poquito de debilidad en el mercado. Pero yo, de momento, no veo motivos para más. ¿Vale? Bueno, Ethereum. Ya dijimos ayer que teníamos estos cierres con un soporte claro. Lo damos justo donde paró. La media de 50 para mí es muy importante en Ethereum cuando sube. ¿Vale? Si lo veis en la parte de la subida. Veis como baja, cae, apoya. Aquí tenemos un apoyo. Yo siempre la media de 50 suele estar menos cuando empieza a temblar un poquito, ¿vale? Cuando va a horizontalizar un poquito, como en esta zona de aquí. Y luego va a seguir subiendo. Entonces, bueno, de momento no le veo más allá de esta zona de soporte. Ya veremos cómo evoluciona el mercado. Y estos dos puntos de que había una zona de resistencia en su día, siguen siendo todavía soporte, ¿vale? La zona de los 29.890 aproximadamente. Y OTA sigue el camino bien. Está haciendo igual que ayer. Muy fuerte. Luego se desinfla un poquito. Mañana vamos a ver el camino que sigue. No lo sabemos. Y Kaki, que también la tenemos en el ojo del huracán, por encima de la media de 200, que es lo que tiene que hacer. Ahora le falta empezar a estar por encima de la media de 50. Luna, que es la machacona del día. Muy, muy bien. 31%. Ha estado en torno al 40. Genial. Oye, fantástico que siga así. Enhorabuena a todos los premiados. Vamos a ver un poquito el mercado contra el dólar. Tenemos, bueno, Idex, que estuvimos viendo ahí un poquito. Decimos, ya está. Salió en Binance y murió. Ya está. Esto es todo lo histórico que tiene en diario. Y no le podemos dar más bola porque sigue perdiendo. Y bueno, vamos a ver después cómo responde, ¿vale? Tiene que estabilizar eso. Desde el momento es muy pronto. Yo no me gusta entrar en estas cosas porque te pillan aquí a mitad de camino. Porque dices, bueno, ha bajado la mecha, puedes subir un poquito más. Te pillan a mitad de camino y te han jodido vivo. Con un 60% de pérdida. 50%. Depende de mucha gente. Y es una auténtica... No me gustan las salidas de monedas. Rose. Pues haciendo una pequeña corrección. Bueno, pequeña. Ya empieza a ser más importante. Vamos a hacerle... Vamos a tirarle aquí un fibo de los nuestros. Vamos a hacerlo desde aquí. Desde el punto... Ahí ya. Empieza la zona Golden Pocket, ¿vale? La zona Golden Pocket hasta la Pro, digamos, hasta el 0.18. Importante hasta el 0.19.6. Vamos a ver qué tal se porta. Si quieren esa zona empezar a parar para rebotar. Pero dependen... Ya sabéis que los pares contra el dólar dependen del comportamiento también de Bitcoin contra el dólar. Por eso tenemos bastante rojo hoy. Perdiendo un poquito más el soporte. Ayer decíamos, ¿el soporte lo perderá o no perderá? Tenemos esa zona de soporte con soportillo también aquí, ¿vale? En esta zona de 13.88. De momento no está bonito. O sea, bueno, podría venir a la línea de 100. Si no está bonito, si estás dentro, si estás fuera, hay que esperar, ¿vale? Yo lo que he dicho esta mañana y lo que dije ayer, no veo motivos para, de momento, para hacer más entradas de las compras ya hechas. En Bitcoin, Cardano y las IOTAs, inclusive Ethereum, hasta que veamos la dirección real que pueda tomar, ¿vale? Y hasta dónde puede ser de profundo esta corrección. FED, SLP, que me decían, joder, ¿por qué SLP sigue perdiendo? Pues porque la gente, los jugadores, mayoría jovencitos, con poca experiencia, ¿qué pasa? Que cogen, reciben la recompensa, bueno, y los he notado mayorcitos, ¿vale? Yo todavía no he vendido SLP, de lo poco que he jugado, y ahí está, y ya no tengo prisa. Pero se lo daré a alguien para que lo juegue, porque yo no tengo tiempo, es que no es imposible. No puedo hacer ni misiones, ni puedo hacer nada todos los días. Entonces, bueno, ya tengo mi persona de confianza asignada, ¿vale? No me pongáis todos, ¡ay, yo también quiero! Yo tengo una persona que creo que es la adecuada para que darle mi suelo y mi contraseña, así que lleve los Axis hasta donde los pueda llevar, y oye, pues que gane lo suyo, y ya está. Es como deben ser las cosas. Aquí vamos todo a pachas. Bueno, pues lo dicho, todavía tiene que seguir tocando suelo, porque no ha parado donde tenía que parar. Esta zona verde que tenemos en los 0, 11, 24, va a ser una resistencia posterior, a no ser que salga avanzado. Y mientras la gente siga vendiendo como vende el token, no tiene otra motivación, pues oye, a tomar por saco. Los audio, ¿vale? Ayer hizo un buen momento, hoy ha caído. Está empezando a recuperarse un poquito, a ver si hace un fin de semana, que no sea demasiado raro. Pero, ya es bien, es muy tarde, ¿eh? Lina, perdonadme, pero es que madre mía. Bueno, Lina está ahora intentando hacer una zona de consolidación, media de 100. Fijaros lo que decía, lo que he dicho hace un momento con PERP, creo que era, sí, ¿vale? PERP, si pierde la línea de 50, se vendrá a la de 100. Lina ha perdido la de 50, la tiene más cerca, ¿vale? Pero se ha venido a la de 100. Y esto es el movimiento que podemos esperar en perfiles similares, ¿vale? Mirad los perfiles que tiene de cruce de medias y podéis esperar cosas similares. Lo que, pues, si alguno hace algún cortito, alguna cosita, alguna de esas historias, pues, bueno, pues que lo sepa. ¿Veis? Estamos apoyando y a ver si perdemos la de 50. Pues podemos venir hasta aquí. Y de ahí a la de 100, pues, oye, la tontería, lo tonto, lo tonto, pues un 11%, por 5 es un 50. No sé, se me ocurre, ¿eh? Os lo digo para los locos de los futuros, ¿vale? Que busquéis ese esquema de estas, pues, que la Lina, las Engine Coin, TLM. ¿Veis? Ya he llegado a la de 100, está apoyando. Puede ser que la pierda, pero bueno, ese es el mismo esquema, exactamente igual. Eh, Cava, fijaros, hasta Cava, que estaba bastante bien, eh, está tirando, está tirando a, a ver si da a la de 100. Bueno, este cruce de 100, fijaros que siempre decimos que estos cruces de las pequeñas con las grandes, 100 con 200, es un muy buen cruce en teoría. Y no ha sido, no ha resultado, está ya desgastado, está descontado con esta subida, ¿vale? Ese cruce. Eh, Tita. Tres cuartas de lo mismo, pues, fijaros, se ha venido por debajo incluso de 50, bueno, en el esquema es diferente, en el esquema de Tita es distinto. Eh, pa, 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 está perdiendo un punto que no es bonito, ¿vale? Tampoco. Pero se está poniendo, empezando a poner a tiro para comprar, claro. Luego va a depender de cómo tengamos el RSI, tanto en cuatro horas, como en una hora, todavía puede caer. Sí, todavía puede caer, depende. No me, no me atrae, no me dice nada. De momento. Sí, me dice dos cosas. Una, si pasa la resistencia y se apoya, me dice compra. Si se viene más abajo y el RSI se desgasta un poquito más, sobre todo en cuatro horas, me puede empezar a decir compra también. Alice, eh, 5%, pues igual, ¿veis? Ha perdido la de 50 por la de 100. Y esto estamos hablando de diario. O sea, que, y de aquí a que llega la de 100, todavía eso, un 19%. Así que, bueno. Uy, adiós Messi, gracias por todo. Me cago un 10 en TikTok. Me ha saltado en aquí la mierda de estos relojes inteligentes. Yo no sé si es más inteligente o no se hace más tontos. No se tenía que haber ido cago un 10. No es por todo, es que, es que además creo que perdemos todos. Todo rojo, 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 rojo. Vamos a la de la para de verde porque si no nos vamos a enrojecer demasiado. Luna, bueno, ya hemos dicho 30%. Perfecto. Tezos, ¿vale? Decíamos que era una de las candidatas a tirar hacia arriba. Y es lo que está haciendo. Porque, fijaros lo que hizo, ¿vale? Y este esquema que lo ha cumplido. Va. Tezos. Mirad los vídeos, ¿eh? Es que no me los estoy invitando. O sea, dije, candidato total. EGLN. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hay que vender. Ahora que sube un poquito hay que vender. Ah, toma un poco. Iris, 10%. Bien, está cumpliendo con... Son de las que están cumpliendo, ¿vale? Con intentar pasar este máximo anterior. Las otras se han quedado a medias y han tirado hacia abajo. Bien. Estas son fuertes. Estas son las que tenemos que seguir. Atom. Maravilloso Atom. Igual, ayer hizo la vela que hizo. Pasó el máximo anterior. Y hoy hace lo propio. Igual que lo ha hecho Tezos. ¿Vale? Bien, fantástico. Otro de los candidatos, ¿vale? Lo dije muy claro. Candidato. No, ya. Nada. KSM. Bien. Vamos a ver qué tal cierra porque puede mañana pegar o un latigazo más hacia arriba, ¿eh? Cuidado. Está igual. Es otro de los candidatos fantásticos. Bueno, Yota evidentemente también lo es, pero está un poquito ahí que sí, que no, que sí, que no. Pero esta está en otra batalla completamente distinta. ¿Vale? Bueno, los largos ganan de un 2%. No es interesante. Mainframe. Vamos a ver qué tal se comporta el mainframe. De momento ha soportado bien la media de 50. Zílica. Sorprendente. Alegría. Me gusta. Me gusta que Zílica esté en verde. Una pena que se haya desinflautando porque sería interesante un cierre, igual que dije ayer, por encima de la EMA. 20. RIF, 1,60. Pues poquita cosa, ya tampoco es interesante. Vale. Vamos con los cambios contra Bitcoin. Vamos a los porcentajes de cambio. Bueno, Luna. Tremendo. Madre mía. Esto, a ver, por curiosidad, cuánto ha sido el latigazo. Estamos en un 43%. Madre mía. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Muy bien. Muy, muy bien. Igual, pero es que si cumple con el perfil, tira. Y, bueno, de una parte está en un momento un poquito dulce. Pero bien, bien, bien. O sea, HR, 16%. 17. Este tiene otro perfil distinto. A lo que le tocaría pasar la media de 50 para intentar algo más. Library Cage. Es que noventa y un satosis. A ver, a ver, por los que tengo. A lo mejor lo tengo que cambiar en Bitcoin en vez de en dólares. A ver. Bueno. XUS pasando máximos anteriores. Tiene que ir a por la... Este está retrasado, ¿vale? De los anteriores que recordáis que decíamos que tenía que pasar la de 200 y luego tirar hacia arriba. Pues puede ser que esta sea una de las que todavía quedan rezagadas que lo haga. ¿Vale? Porque de momento el movimiento es bastante, bastante bueno. Doc no me llama. Si hubiera cerrado más arriba, quizás sí. Pero bueno, a lo mejor mañana hace el movimiento. O última hora. Son de las que hay que vigilar. QLC no me gusta demasiado. GTO no me gusta absolutamente nada. Coty. Bien. Coty debería pasar la zona de los 737 para intentar algo más. De momento no puede. Atom muy bien. Contra Bitcoin. Movimiento ayer, movimiento hoy. Brutal. Perfecto. Y lo que intenta es ir a la carrera. Si sigue con este perfil, debería hacer una corrección para... ¿Vale? Es una corrección de este tipo. Para hasta la zona. Esta zona de soporte 55... 5, 5, 5, 5. ¿Vale? 4, 5. 5, 5, 5, 5, 8. Pero... Ponerle 4, 5. Más o menos con un margen. ¿Vale? Y ahí podría... Podría atacar otra vez para intentar ese máximo anterior. Antiguo. Antiguo. ¿Vale? Ese máximo anterior. ¿De cuándo es? De agosto. O sea, ya tiene más de un año ese máximo. CTX, NSX, bastante bien todo contra el Bitcoin. Sí, señor. Ya bajamos del barro por ciento. Pero bueno. QKC, Mithril. Bueno. Ahí está intentando recuperarse un poquito. Las IOTAS. Bueno, evidentemente. KSM. Acro. Uy. Está un poquito chunguita. Hacía tiempo que no la había. Pero bueno. KNC. Kyber Network. Mucho está sufriendo. Está sufriendo bastante, sí. Aion. Sufriendo también un poquito. Un poquito también, sí. Cidica. TKO. TKO. Yo sé que alguno tiene por ahí TKO. Aunque tiene poca vida. Pero bueno. Está ahí un poquito de sufrimiento. Está en las partes inferiores. Pero bueno. Cada vez que. Si ahora calles esta zona. Cada vez que cae esta zona. Fijaros los latigazos que mete. Pim. 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 Si viene una tontería y cae por aquí. Me la voy a poner aquí un verdecito. Para vigilarla. Y si cae a la zona de los 3900. Que aquí lo mejor es ponerse una alarma. ¿Vale? Pues es comprar. Esperando el siguiente latigazo. Es de momento el esquema que está llevando. ¿Vale? De estas zonas. Pum. 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 De aquí aunque parezcan pequeñitas. ¿Vale? Cualquier latigazo de estos pequeñitos. ¿Vale? Sin cogerlo ni siquiera entero. Pues bueno. Estamos hablando de un 30%. O sea que. Sin coger mechas. Ni coger lo de abajo. Ni historias. No está nada mal. Atentos a esas cosas. Neblio. Pa 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 pa. ¿Vale? Bueno. Otro que está igual. Te cuesta de lo mismo. O sea. Cualquier bajada un poquito más. Incluso donde está. Podría todavía ya remontar. Pero bueno. Todavía no está en zona de construcción aquí. Dot. Contra Bitcoin. Bueno. Pues ahí está. ¿Vale? En cuanto a consejos. Vamos a dejarlo ya. Y ahora terminaremos con el señor Bitcoin. En cuanto a consejos. ¿Vale? Un consejo que sí creo que es importante. Sobre todo por cosas que leo. Y bueno. Pues esta mañana he dicho. Hostia. Pues voy a comentarlo a la comunidad. Una forma de mejorar tu trading. Es no viendo las gráficas. No mirando las gráficas. ¿Vale? No por no mirarlas. ¿Vale? Si no pasa nada por mirarlas. Pero cuando tu estado de ansiedad. O mirar las gráficas. Te genera ansiedad. Lo mejor que puedes hacer es parar. Parar de mirarlas. Vete. Date un paseo. Date una vuelta en bici. Vete al súper andando. O a comprar el pan. Lo que sea. Y no lleves las gráficas. Claro. Si lleves las gráficas en el módulo. Y vas por el camino aquí mirando. Nos ha pasado a todos. ¿Vale? Pero a ese estado te haces adicto. Todo lo que nos genera ciertas hormonas. Nos hacemos adicto a ese estado. Igual que el estado depresivo. Hay gente que al estado depresivo se hace adicto también. No por los antidepresivos. Sino por el estado en sí. Igual que el deporte. Pues te genera ciertas endorfinas. Y te haces también adicto a ese estado. Pero claro. Hay estados que son positivos. Y estados que son negativos. Y al hacerte adicto. Al estar mirando las gráficas. Mirando las gráficas. Eso empieza. ¿Por qué? ¿Por qué te haces adicto a eso? Porque te equivocas. Porque sabes que has entrado mal. Porque estás viendo no cagarla. No estoy a que pierdo dinero. ¿Vale? Si entras regular. Ya no las miras tanto. O le das menos importancia. Porque bueno. Tienes cierta seguridad. Entonces. Ante todo esto. Yo te diría. El primer consejo que te puedo dar. Es. Fórmate. Pero claro. Si te lo digo yo. No suena igual que si te lo dice. Compra el curso de mi abuelo. ¿Vale? Compra el curso de mi abuelo. Entonces. Eh. Es mejor. Mola más. Entonces te genera otro tipo de. Un rollo. Si estás continuamente mirando las gráficas. O porque mires continuamente las gráficas. No vas a ayudar al valor. ¿Vale? Porque hay muchas veces. Yo he visto hasta gente. Y cito. Venga. Vamos. Venga tío. Venga. Sube. Animando. Animando. A algo que no es animable. Yo. Alguna vez os ha pasado. Seguro. A mí me ha pasado. Decir. Venga. Hostia. Tira. Pero no. Eso da igual. Eso lo único que te genera. Es más ansiedad. Un estado que no es bueno. Que no es nada bueno. Y te va a generar. Cometer más errores en el trading. Entonces. Si. Si quieres mejorar el trading. No. Mires. Las gráficas. Infórmate. Infórmate. Vale. Eso es evidente. Pero. Entra menos. No hagas. No hagas un. Un sobre tradeo. Porque veo que mucha gente. Entra por entrar. Porque hay que estar dentro del mercado. No. Yo lo he dicho muchas veces. A mí me da igual. El precio del valor. No me importa. Porque yo lo que quiero es sacar un diferencial. Entonces. Si están 100.000. Como si están 20.000. No me importa. Hay que estar dentro del mercado. Sí. Pero lo que está dentro del mercado es hall. O sea. Lo que es nuestro spot. O si alguien está en futuros. No tiene por qué estar siempre dentro. Salte. Descansa. Relájate. Porque tú te sumas. Por lo que no tengas contracturas en la espalda. Que tu cuello no esté rígido. Y no estés mirando todo el día la gráfica. Porque por mucho que las mires. Ni va a subir. Ni va a bajar. Para eso están las alarmas. Oye. Es una alarma a un precio. Y que te cante en el móvil. Ya está. No hace falta tener. TradingView. Para que te salten esas alarmas. Pasaré mañana. A ver si tengo tiempo. Este fin de semana. Llevo un vídeo. Sobre una aplicación. Que creo que es la más completa. Para ese tipo de cosas. Y es gratis. Claro. Entonces. Consejo. Que si doy. Es. No mirar. Tanto las gráficas. Para liberar ese estado de ansiedad. No vas a ganar más. Sino que vas a perder más. Si estás. Mucho tiempo mirando las gráficas. Y seguramente. Te haya generado eso. El haberte equivocado. No importa. Seguro que ahora. Y a medida que vayas cogiendo más experiencia. Vas a hacer entradas mejores. Y no vas a necesitar mirar la gráfica. No te juegues en futuros. Lo que no sepas jugar. Y limita las cantidades. Porque al final. Todo es un porcentaje. Si metes todo tu capital en algo. Estás jodido. Que para eso está el vídeo. Que os he dicho al principio. Del equilibrio de la cartera. Así vais a dormir mucho mejor. Vais a ganar mucho más. Hay gente que piensa. Es que en Spot. En Spot. Se gana mucho dinero. Si se hace medianamente decente. No hace falta estar jugándotela en futuro. Ya os lo digo yo. Pero bueno. Estos son consejos. Bueno. Totalmente libres. Y cada uno hace con ellos lo que quiera. Yo digo siempre. Que los errores de los demás. Son gratis. Así que. Chicos y chicas. Como digo siempre. Invertir con mucha cautela. Y que la paciencia. Os acompañe. No. Uy. Uy. No hemos terminado. Ni con Bitcoin. Ni. Hemos visto BNB y Litecoin. Anda. Sorpresa. No se me ha olvidado. Bueno. Casi se me olvida. Qué tontería. Vale. Entiendo que los queréis. Aquí no. BNB. Vamos por símbolo. ¿Dónde está? BNB. BNB. Aquí está. Esta. ¿Ves? Esta es la zona de apoyo. La zona de apoyo aquí. Es una zona de soporte. Ahora tenemos otra zona aquí. Que se ha convertido en resistencia. Y tenemos esta pequeña zonilla aquí. Con esta. Este punto máximo anterior. Pero todavía incluso podría irse más abajo. ¿Vale? Va a depender mucho de donde se vaya Bitcoin. Porque. Esta otra zona también está aquí a. Al alcance de la mano. Pero. Yo. Personalmente. Si tuve. Joder. Dios. Depende de donde. Cómo baje Bitcoin. ¿Vale? Si Bitcoin. Se va. A querer. Vamos a tirarla. Para que nos diga. A la parte inferior. ¿Vale? A la parte inferior. BNB. Se irá a la zona de 3.34. 3.35. ¿Vale? Si Bitcoin. Retoma el camino de mercado y demás. Pues BNB. Yo creo que. Ha hecho suelo. Ha hecho suelo. Más o menos. Se irá. En la zona de 3.80. Media de 100. ¿Vale? Ahora de esperar que suba. 3.80. Media de 100. Quizá la media de 100 le valga. ¿No? Pero yo creo que no. Yo soy más de precio. ¿Vale? Vamos por precio. Luego ya cierre. ¿Vale? Mechas ya no respondemos sobre las mechas. ¿Vale? 3.80. Por un lado. Todavía tendrá que hacer esto por aquí. Y el otro era Litecoin. Vamos a ver Litecoin. LTC. Aquí estamos. Litecoin. Bueno. Pues teníamos esa línea que le dibujamos aquí malamente. Está muy mal dibujada. Yo no sé por qué. A lo mejor la haría en 4 horas haciendo el Gamba. ¿Vale? Punto a punto. Está perdida. Es una línea que tiene un par de meses. 3. ¿Vale? Con lo cual en principio podría ser bastante válida. Está en zona que puede ser una zona de soporte bastante interesante. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tenemos este máximo. Tenemos este mínimo. Que nos va yendo to the moon. ¿Vale? Este máximo previo. Estas cosas son importantes. Previo caída a empezar el arranque. Cosa que es una buena zona. Una zona a tener en cuenta. También tiene aquí otro punto máximo. Y toda esta zona. Puede alimentarse bien de esa zona. Y aunque tenga margen. ¿Vale? Tenga margen en cuanto al soporte. ¿Por qué? Porque vemos esta zona inferior. De la que parten bastantes cosas. ¿Vale? Ahí. Al cierre. Casi, casi aquí. Apoyos en esta zona. Apoyos en toda esta zona. Entonces, bueno. Hasta los 163. Más o menos. Tenemos margen. Además. Bueno. Cayó un poquito más de los 163. Pero es la zona en la que. Yo creo que ha indicado. Y muchos valores. Incluido Bitcoin. Ha indicado cuál es su objetivo. Sin. A ver. Lo he dicho. ¿Vale? Cualquier mecha. Puede ir a cualquier lado. En principio. Pero. No le veo. No le veo más. Si Bitcoin. Volvemos otra vez para atrás. Si Bitcoin. Hiciese una caída profunda. ¿Vale? De desgaste importante. Pues creo que la zona entre los 143 y los 122 podría ser la zona RSI sobre todo a batir en diario. Más allá de eso. No lo veo. Pero vamos que ya me parece. Me parecería demasiada caída. Pero es Bitcoin. Hace lo que sea cojones. Y muchas veces ya sabéis que nos manda tanto al infierno como a la luna. Sin muchas veces tener una respuesta clara a por qué. Ahora mismo en mercado yo no veo que vaya a hacer otra cosa. Es más. Si le tiramos un FIBO. Posiblemente. Ahí está. Nos está diciendo que está en una zona bastante fuerte. Con potencia. Pero que podría caer a los 154. Inclusive. Inclusive. Estamos hablando de media de 100. Y a los 148. En un momento dado. Cosa que más o menos corrobora lo que hemos estado más o menos viendo. Más allá yo no lo veo. Yo ya cae una caída a la zona de 0.78 o 132. Sería muy duro. Si Bitcoin se va más abajo. Sí. Pero de momento. De momento. No lo veo. Tendremos que esperar el lunes. A ver cómo arranca la semana. Que será. Tanto lunes y martes suelen dar bastantes. Bastantes pistas de por dónde puede ir la jugada. Y sobre todo. Si se consolidan zonas. En muchas criptos. Bien. Ahora sí. Ahora sí. Vamos a finalizar con Bitcoin. Estoy intentando hacer una vela de cuatro horas verde. Le quedan tres horas y media. Con lo cual. Ya veremos. Si se viene a la zona de 46.007. Uy. 0.07 como James Bond. Vamos a ver un poquito. Venga. 46. 46. Bien. Porque estaría pasando esta línea. Sería a la zona de mínimos. Pero. De momento no tiene ninguna gana. Ninguna gana. No se le. Vamos a ver. Una hora. Estos. Es que. Es que no. Veis como. A ver. Que baje. Que baje el volumen. Vamos a ponerse aquí. Que lo vamos a ver bien. Vale. Que vaya bajando el volumen con velas rojas. Quiere decir. Vale. Que también la venta se agota. Es decir. Llega un momento en que no se quiere vender más. Hemos llegado a la media de 50. Y hemos rebotado. Debería de cumplir. Y cerrar por encima de la de 200. No quiere decir absolutamente nada. Vale. Las medias velas. Ya sabemos lo que pasa con las medias velas. Que se recuperan cagando leches. Medias velas. Se recuperan cagando leches. Vale. No es algo que sea importante. Sería más importante. Que si mañana y pasado. Cierra rojo rojo. Que el lunes. Cerrase verde. Por encima de esa línea. Eso sí. Sería importante. Pero más allá de eso. Solo queda. Esperar y cruzar los dedos. Vale. Nada más. Por eso digo. Que yo no veo ahora mismo. Motivo para tomar más posiciones. Hasta ver. Qué narices pasa. Y si realmente. Retomamos. Y reconquistamos. La zona de los 42.000. A eso sí sería. Bueno y guay. Porque podríamos tener. Una muy buena oportunidad. Para. Comprar más. Así que bueno. Ahora sí. Me despido. Hasta mañana. Como digo siempre. Invertir con mucha cautela. Y que la paciencia. Os acompañe. Leclo de la derecha. Leclo de la derecha. Leclo de la derecha. Leclo de la derecha. Envertir con la derecha. CC por Antarctica Films Argentina